Llorar y llorar y llorar, si tú te vas, te vas, te vas ¿Cómo te pago por lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses Ay, dime cómo te pago por lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses El tiempo que viví dentro de ti, esos nueve meses